Más que mi boca te besó, dame el prenecí que mi locura te dio. ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi, es otra cura de vivir y amar, es más que amor que decir. Ay, en el beso que te di, con la piedad del corazón Dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo Pero que viva solo para mí, que tú me vayas porque yo voy Pero que viva solo para mí, que tú me vayas porque yo voy Ay, en el beso que te di, con la piedad del corazón Alma, piedad del corazón, dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo Quiero que viva solo para mí, que tú me vayas porque yo voy Para que mi alma sea lo más de ti, esa me conferecí Esa me conferecí Gracias por ver el video Gracias Gracias